El primer plato fuerte de Retroduzcal 2018 y durante 50 minutos vamos a tener aquí a dos cracks Fernando Rabá y Miguel Ángel Hornas Elsevi y nos van a hablar sobre la recreativa del World Rally Championship aunque muchos la conocen como la recreativa de Carlos Sainz porque este año cumple 25 añitos y según algunas fuentes dicen que es la recreativa española más vendida no sé si será verdad, ahora no me imagino que Fernando nos pueda dar algún detalle Fernando nos va a hablar sobre su implicación en el desarrollo porque es el programador de este juego, de este arcade y Elsevi, de otra parte, de otra pata, importante para los que nos gusta el retro y que es las complicaciones que hubo a la hora de, para su preservación digital vamos a decirlo así, que básicamente es poder jugar al juego en mame Antes de nada os voy a dar algunas pinceladas aunque seguro de aquí conocéis a estos dos ponentes y Fernando Rabá es programador, o fue programador de Indescromb y Madden Spain Cigurat y responsable de algunos juegos más famosos de los años 80 como Fred, Sir Fred, El Misterio del Nilo, Sitoponus 500 entre otros muchos también tiene parte de culpa del desarrollo del World Rally Championship para Gaelco y en los últimos años ha estado desarrollando videojuegos en Wilbitt Studios en el caso de Miguel Ángel es miembro de la asociación Retracción es muy conocido dentro del mundo de la emulación porque, bueno, su firma llevan emuladores como Nebula Model 2 Emulator, Chancast y actualmente pertenece al Mame Team en 2018 consiguió emular el World Rally con un poco de ayuda, ¿no? también os contará, pues, cómo fue esa ayuda actualmente es conjuntador de Gridworks empresa que se dedica a hacer ports de videojuegos a plataformas de nueva generación bueno, antes de empezar con el World Rally quiero preguntarles a los dos cómo empezaron en este mundillo de tanto la programación de videojuegos y el tema de la emulación Fernando bueno, no sé muchas gracias a todos por estar aquí gracias por invitarme, Julen y, bueno, hablando del World Rally que es un juego de los que más cariño tengo porque además le diría que es de los proyectos como más personales también junto con Surplanet en el área de recreativas y, bueno, pues, yo empecé hace ya mucho tengo mala memoria ya os aviso si digo algo que es inexacto no me perdonáis porque seguro los 90 los temas sí, todos mezclados no... pero, sí, bueno empecé a mediados de los 80 hicimos un primer juego mi amigo Charlie y yo que estábamos en el mismo instituto que se llamó Fred y, bueno empezamos a hacer eso como reto tecnológico un poco reto también un poco por ver si éramos capaces de hacer algún producto que a la gente le gustase y ahí empezó todo salió bien el juego gustó lo vieron en Indescom al final salió también en Inglaterra y, bueno decidimos hacer un segundo juego todavía más vamos a decir más complejo ahí contamos con con Paco Menéndez con Camilo también que era del equipo e hicimos Sir Fred que yo creo que en aquel momento era una cosa bastante ambiciosa con la cantidad de de mecánicas que tenía y la complejidad del proyecto y también salió bien y ya finalmente decidimos hacer una empresa dedicarnos a esto fue un poco los comienzos pero fueron años ahí muy vamos a decir gloriosos porque en la época aquella de 8 bits éramos tres empresas en España y las tres teníamos éxito reconocimiento internacional y podías vivir de eso haciendo proyectos que te gustaban y era bueno digamos que ya me reciclé en la empresa muy joven porque yo en realidad lo que me gustaba era la física que es lo que estudié pero nunca ejercí de físico más que dentro de las tripas de estos inventos que hacíamos estos proyectos así que es un poco la génesis de toda mi carrera y te paso a Miguel que no sé qué habíamos sentado a hablar de un pirata que me diga no me hagan juegos es que esto es inaudito pero bueno hola bienvenidos a todos y gracias por invitarme bueno pues mi historia y un poco para el desarrollo de emuladores pues todo comenzó porque yo quería volver a jugar a los juegos que los arcades empezó a ir estudiando el bug iba por las tardes a echar mi partida de arcade a jugar a Daños a Dragons y yo llegaba a mi casa y decía yo ¿por qué no puedo jugar a esto en mi casa? entonces ahí comencé a investigar a ver cómo funcionaba un emulador por qué no estaba emulado todavía Daños a Dragons entonces justo coincidió la época en la que se pudieron leer las tablas de protección se podía ya comenzar a hacer la emulación y bueno empecé a desarrollar ahí un emulador primero yo solo pues Nebula emulaba con System 2 luego fuimos añadiendo System 1 Neo Geo etcétera y ya pues me fui uniendo al equipo de Mame vino el emulador de SEGA Model 2 me uní al equipo también de Chancas que hacían el emulador de Dreamcast y bueno y junto con la gente de ese equipo de Chancas son con los que fundamos Blinkbox porque dijimos esto que nosotros hacer de hacer funcionar juegos de Dreamcast en otros sitios porque no lo podemos aplicar a hacerlo funcionar en consolas hablamos con SEGA y bueno tuvimos la suerte de que salió ahí el Jesse Radio y desde entonces llegamos ahí haciendo haciendo ports para para las plataformas actuales bueno ahora que ya tenemos un perfil vuestro bueno ya sabemos vamos al lío de esta charla ¿no? el World Rally a ver la típica pregunta ¿cómo surge la idea de este World Rally? creo que anteriormente había un juego muy parecido ¿no? para 8 o 16 bits no recuerdo no sé si había otro juego lo que sí es verdad es que ah, ¿te refieres nuestro? sí, sí, claro claro decía que bueno es que claro pensaba que hablabas en recreativas sí, nosotros hicimos con Carlos Sainz un videojuego que es Carlos Sainz lo hicimos en Amstrad y Spectrum y MSX y bueno hicimos un acuerdo con él la verdad es que todavía no era campeón del mundo apostamos por él porque nos gustaban los rallies y sabíamos que iba muy bien y que lo iba a hacer bien y justo tuvimos la suerte que el año que ganó el campeonato del mundo pues justo el último rally que era el RAC vino a España y tenía una presentación de nuestro juego en un concesionario de Toyota y vino directo al concesionario con lo cual toda la presa estaba deseando verle no por nuestro juego sino porque había ganado el mundial pero fue la verdad es que se portó fenomenal vino a la presentación a pesar de ser campeón del mundo y todo el lío que ellos suponían de la agenda y bueno fue un éxito la presentación obviamente y el juego pues no lo hicimos internamente lo hizo un equipo de Torlavega que habíamos trabajado con ellos ya y ya sabéis que nosotros producíamos juegos en figurat de terceros para que había gente que no tenía mucho alcance del mercado y también pues para tener más catálogo y poder publicar más y nada pues sacamos ese juego con ellos y les ayudamos un poco como productores a terminarlo y tal pero básicamente el verito era suyo y el juego quedó muy bien para ser la época de 8 bits y nada la relación con Carlos era muy buena entonces el War Rally la idea inicial era hacerlo con Carlos Sainz en una licencia es verdad que en las recreativas quizá no tiene mucho sentido o tanto sentido porque aquí no hay marketing aquí lo que cuentas playability puro el cajón cuando lo abres que haya monedas y que se llame Carlos Sainz o se llame Rita la cantadora va a dar igual con lo cual nos hacía gracia mantener un poco el tema de la licencia con Carlos y estuvimos hablando con él con su manager con Juanjo Lacalle que eran los dos unos caballeros la verdad es que siempre nos trataron fenomenal y les hacía ilusión que hiciéramos juegos con su imagen y de hecho en esa portada que veis ahí el que está ahí es Carlos Sainz obviamente pero tuvimos la mala suerte que se pasó a Lancia justo cuando íbamos a lanzar el juego entonces nos destrozó el tema y le puse el casco de mi moto que es ese soy que hay ahí para que no se viera que era él ese es mi casco por si alguien quiere de aquella época es Kevin Magee que era el piloto que lo llevaba y bueno el caso es que tuvimos que ponerle el casco a Carlos Sainz pero todo el mundo lo conocía como Carlos Sainz con lo cual al final por lo menos en España el daño estaba hecho igual y bueno si había otro juego yo os puedo contar un poco el contexto en el que decidimos hacer un juego de rallies en isométrica la verdad es que bueno esto empezamos a hacer en el 92 fue a raíz un poco de una visita que nos hizo Julián que era el Aelco ellos tenían dos equipos de producción interna de software y luego eran muy fuertes haciendo hardware y distribuyendo eran muy buenos y los equipos enteros habían hecho el Big Karnak en el 91 y Thunderhawk parece que fue en el 92 que era el que llamaban el Goku que era parecido al de la bola del dragón y esos juegos iban bien pero no eran el hit que ellos buscaban también querían diversificar tener otros equipos que aportasen ideas y se fueron un poco a buscar qué equipos de software había por España que hiciéramos programas de juegos comerciales en aquel momento yo sé que fueron a ver a otros al final a nosotros cuando nos vieron el equipo que éramos y lo que estábamos haciendo como muy abajo sobre todo todo en vamos a decir muy creativo muy bajo nivel les gustó y nos ofrecieron la posibilidad de hacer un juego la verdad es que tuvimos siempre libertad creativa con ellos y les propusimos nos hacía mucha ilusión hacer un juego isométrico porque siempre nos habían encantado los juegos de ultimate como el nightlord y todo esto nos gustaba muchísimo y teníamos siempre las ganas de hacer un isométrico bien hecho y además juntándolo con los rallies pues todavía mejor y eso fue un poco la raíz de todo empezamos a hacerlo enseguida con un sistema que llamaban el modular era como para ser capaz de hacer que esto baje porque esto del Windows y yo estamos un poco reñitos bueno aquí veis la máquina que se hizo en Atari porque esto se vendió en Estados Unidos con la distribuidora de Atari con la distribución de Atari ellos hicieron un mueble dedicado realmente nosotros lo que hicimos fue el planteamiento era hacer una placa para meter en un mueble con un conector que era el estándar en aquella época y no hacer un mueble dedicado en aquel momento la mayoría del producto que se vendía en recreativas eran placas muy pocos hacían muebles a lo mejor Sega o Aquino Grande hacía muebles pero normalmente los fabricantes pequeños no decidimos hacer una placa con joystick y con volante o sea la idea inicial era joystick porque el parque de máquinas con joystick era muchísimo más alto que el de volante obviamente entonces decidimos hacer con la pasión con joystick y luego adaptarlo al volante pero esencialmente el reto era ese un joystick es digital es izquierda-derecha y hay que hacer un juego de conducción con lo cual luego os cuento un poco como la afrontamos y la distribución fue pues como decía antes Atari en Estados Unidos que eso también es muy nostálgico acordarse como Atari cogió esta máquina y realmente fue un éxito en Estados Unidos luego en Europa por supuesto que era el ámbito más de alcance de la distribución de Gaelco y entró en Japón que eso fue un hito también histórico para una máquina europea entrar en Japón no había entrado ninguna para una placa me acuerdo que nos contaba Julián que una de las pruebas que hacían a las máquinas que importaban en Japón era tirarla desde no sé si eran dos metros o una cosa así al suelo y enchufarla y que funcionase a mí me hacía mucha gracia yo no sé si lo harían con sus máquinas las japonesas pero de luego me parece un poco no sé si son las nuevas o las antiguas fórmulas de proteccionismo que ahora nos trae Donald Trump pero a la japonesa bueno os cuento un poco más por ponernos un poco en antecedentes como os contaba Gaelco vino a vernos y nosotros decidimos dar ese salto en aquel momento es verdad que los 8 bits estaban con un cierto declive porque estaban apareciendo las consolas de 16 bits como la Super Nintendo como la Mega Drive y también los PC y digamos que había un salto vamos a decir de inversiones o de recursos necesarios para hacer juegos en 16 bits hacía falta equipos más grandes y nosotros digamos que éramos un equipo pequeño y vimos la posibilidad de hacer en un entorno mucho más controlado como son las recreativas que al final no hace falta una profundidad de juego enorme tienes que hacerlo todo en un minuto y medio que es lo que dura la partida con lo cual era mucho más asumible por nosotros y nos apetecía mucho la aventura porque además combinar hardware y software en lo que puede ser recreativa nos fascinaba la idea y de hecho así fue cuando nos juntamos Gaelco y nosotros yo creo que toda la compañía Gaelco dio un salto tecnológico porque hicimos cosas muy chulas aparte de un rally que salió muy bien comercialmente es que hicimos una placa 3D la primera que se hizo en Europa la hicimos entre Gaelco y nosotros o sea esto supuso un salto tecnológico importante y para nosotros por supuesto una forma de consolidar nuestra compañía en aquel momento teníamos dudas respecto hacia dónde ir pues voy a contar un poco el contexto tecnológico en el que estábamos esto era todo 68.000 Motorola que es como mi vamos a decir mi lenguaje natural después de Z80 que era como un poco más restrictivo aquí os enseño mi libro para que veáis que está cubrado tiene mil reparaciones por aquí se ven todos los celos y demás pero bueno este era como mi libro de cabecera durante 10 años esto no lo sabía al dedillo y bueno las herramientas de desarrollo eran muy vamos a decir muy primitivas lo del debugger y tal eso no no existía no sabía ni lo que era es decir nosotros depurábamos código pues a base de salir de las funciones y salir antes de que cascase aquello y detectar dónde estaba el problema y solucionarlo básicamente cuando había un problema muy gordo pues a veces íbamos a Barcelona que tenían un emulador que era muy caro el emulador pinchabas en la placa directamente del emulador quitabas el micro 68.000 pinchabas en el emulador y aquello tenía mucho más bueno podías mirar el stack podías mirar los registros podías mirar las últimas instrucciones que habían ejecutado por lo cual era una bueno era un chollo digamos para descubrir errores pero ciertamente fuimos muy pocas veces a Barcelona a lo mejor dos o tres cosas críticas que sucedía algo en la memoria algo raro pero casi nunca íbamos esto es lo que os voy a enseñar aquí veis en el dibujo como pasamos de un sistema modular que es este de aquí que está sobre fondo malva que era como una especie de rack donde había varias placas cada una era como un plano el plano de medias el plano de fondos porque el hardware tenía separados los planos los sprites el plano de medias el plano de fondos y aquí a la derecha podéis ver lo que era la placa final en la que ya pues digamos estaba todo metido en el mismo circuito impreso de hecho de hecho este sistema de desarrollo de la modular lo abandonamos durante este proyecto y ya no volvimos a usarlo nunca más ya Gaelico hacía como dos versiones de placas una en la que tenía RAM y tú directamente subías los gráficos allí el programa todo y luego ya digamos la versión que se acercaba más a la final lo que tenía eran EPROMs que tenías que programar es decir programar los gráficos en las EPROMs los subías emitías el programa en las EPROMs los subías y todo eso al final la versión de producción quitaba las EPROMs y ya directamente eran pues memorias ROM bueno entonces esto como os podéis imaginar las herramientas de desarrollo eran ensambladores muy básicos con editores de texto yo no recuerdo bien el orden no sé si empezamos usando GNU luego Borland pero en Turbo Assembler pero no recuerdo muy bien cuando Borland ya cogió y metió a 68.000 en su set de lenguajes pues probablemente usábamos Borland pero aún no me acuerdo os quiero contar también un poco los objetivos de este cómo afrontamos este juego y cuál era un poco la idea básicamente era juntar Isométrica con Rallys como os decía el tema de Carlos Sainz pero sobre todo el objetivo principal es tener el máximo alcance posible de distribución y para eso teníamos que hacer un juego sí o sí con joystick y otra de las cosas que nos interesaba mucho es que bueno pues que al final la gente que estuviese viendo jugar tuviese vamos a decir una fuese muy atractivo para ellos como si hubiese un espectáculo ahí de conducción que apeteciese mucho probar entonces la idea es mucho espectáculo pero con una asistencia a la conducción muy depurada es decir la clave aquí era hacer un poco de inteligencia a la conducción para que la gente sintiese que estaba conduciendo muy bien pero aquello pues le ayudaba mucho a conducir bien porque claro con esa perspectiva que es Isométrica no es 3D no ves tanto espacio de carretera no ves tanto lo que te viene tenías que ayudar mucho a que las curvas las pudieras dar sobre todo si creabas cierta complejidad en los circuitos y ese fue ahora os explicaré como lo hicimos pero ese fue un poco nuestra fórmula el equipo pues os cuento básicamente éramos 3 Charlie Granados que en este caso le tocó hacer todas las herramientas de desarrollo bueno sobre todo el editor gráfico que permitía pues exportar los caracteres los bloques los superbloques los mapas para luego meternos en la recreativa entonces era como una herramienta de desarrollo gráfico luego todo el diseño gráfico lo hizo Jorge Granados su hermano también socio de Zigurat que es el autor de Humphrey entre otras cosas pero que luego a partir de Humphrey se dedicó más a hacer los gráficos de la compañía y luego el diseño del juego lo hicimos más bien entre Jorge y yo porque las mecánicas todas las estaba muy interrelacionado el puzzle este gráfico isométrico con lo que íbamos a hacer luego en el juego y yo me encargué de la programación y del sonido más os cuento temas de diseño que son interesantes lo del puzzle isométrico este se las trae porque realmente tiene un mérito increíble lo que hizo Jorge si veis ahí en esa imagen de la derecha nuestras curvas son curvas es decir no son trozos de rectas o curvas a base de trozos de rectas sino que realmente tienen forma curva teníamos tres niveles de curvas como según el ángulo de giro pues más cerradas eran las cortas las medias y las largas todo eso encajaba encajaba con los espejos de los caracteres para que estuvieran en las dos direcciones y todo esto es mérito de Jorge la verdad es que es bastante espectacular el puzzle que se curró de gráficos teníamos como tres niveles en los mapas teníamos unos superbloques que codificaban zonas que eran replicables que se podían juntar como por ejemplo trozos de recta luego existían los bloques que eran más pequeños que eran como un tipo de curva determinado las cortas las medias lo que os decía antes y luego los caracteres los caracteres codificaban aparte del propio carácter estaban en 16 bits lo que codificaban también era la información del terreno muy importante pues si pasabas por tierra se comportaba de una forma o echaba un tipo de nubes de un color si pasabas por asfalto dejaba marcas de goma y si llegabas a un salto pues tenías que saltar y todo eso estaba en formación en los caracteres codificada es lo que llamábamos nosotros durezas también porque también estaba codificada la información de rebotes es decir los ángulos en los que tenía que rebotar el coche cuando chocaba lo que pasaba una vez por ciclo pero es que según la dirección del coche rellenaba una especie de cuadrícula con todos los caracteres que había debajo y después según la dirección también comprobaba parte de esos caracteres con la información del suelo que tenía y así podía detectar los rebotes podía detectar el terreno en el que pisaba etc. era un poco el sistema después otra de las novedades del juego que yo creo que está bien mencionar es que fue el primer juego que nosotros sepamos de conducción que incorporaba curvas vamos a decir unas flechas para marcar la dirección de la curva en este caso más allá incluso te da información no solo de la dirección de la curva sino de la forma que tiene la curva esto lo hicimos como os contaba antes había muy poco espacio hasta de visibilidad en el juego y hasta que llegaba la siguiente curva no sabías cómo iba a ser necesitábamos o sea fue casi un imperativo nos lo inventamos luego lo vimos en juegos como Sega Rally o muchos otros que lo implementaron también y creo que es otra novedad que nos inventamos en ese momento y luego os quiero enseñar el coche un poco hablando del diseño artesanal de los gráficos que creo que merece capítulo aparte lo tengo aquí un poco entre algodones vale bueno aquí como veis esto es una maqueta de tamilla que no tenía por supuesto los colores del coche de Carlos Sainz ni nada y lo que hizo Jorge fue pintarla entera de los trozos del rack donde venían todas las piezas sacó una especie de símil barras antivuelco que no lo son son trozos de plástico donde estaban sujetas las piezas y luego se curró unos muñecos de plastilina que pintó también los cascos y tal y los metió dentro y bueno con esto hicimos todos los sprays del juego pues simplemente poniendo una cámara según el ángulo de perspectiva isométrica que sabéis que es 2XY pues con ese ángulo fuimos capturando el coche en todos los ángulos que eran como 24 posiciones a 15 grados y con eso con las ruedas a una dirección y a otra y rectas conseguíamos todo el set de sprays del coche así lo hicimos el tema de las curvas y del terreno también fue por ejemplo la nieve no sabíamos cómo hacerla al final Jorge en el suelo ahí en Cigurat y con espumas las echamos por encima y hacíamos una foto y con eso hacíamos las texturas de la nieve con lo cual pues imaginamos lo artesanal que era todo ¿no? os voy a contar un poco el tema de conducción el tema de conducción como os decía antes tenía mucha asistencia la clave era que teníamos que conducir con un joystick entonces lo que hicimos fue hacer dos tipos de movimiento uno era movimiento en rectas en el cual vamos a decir que lo que hacías con el joystick generaba muy poca deriva del coche lo que sucedería es que te ibas a dar con las paredes todo el rato entonces el movimiento fue suave más de giro y luego cuando entrabas en las curvas había otra esto lo hacíamos marcando como veis aquí con unas rectas que atravesaban el mapa y cuando pasabas una recta detectabas que había un cambio de zona y estabas en curvas vamos a decir si pasabas esta de aquí abajo roja pues entrabas en movimiento en rectas y hacía otra se comportaba de otra forma por supuesto las curvas tenían varias secciones y cada vez que pasabas una sección lo detectaba y cambiaba ahora os diré por qué era importante esto entonces con este tipo de sistema de marcaje íbamos marcando el circuito y así sabíamos en qué zona estábamos y cómo se conduce tan bien Carlos Sainz pues por esto la clave está aquí en realidad lo que intentábamos era utilizar la tangente de cada sección de curva que se está bueno esto lo he hecho ya más alzada se nota por qué no he hecho gráfico porque o sea vais a ver no es que sea lo he hecho y es un poco guarrillo pero bueno la recta esta azul que veis sería la tangente del ángulo que es como la trazada ideal lo vamos a decir el ángulo de referencia o el vector de referencia luego tenemos una curva verde que simboliza una dirección del coche que podía ser que nos estamos saliendo de la curva nos vamos hacia afuera como veis el ángulo es abierto es hacia afuera y la dirección la D2 esta que es roja pues es lo contrario tenemos una dirección hacia adentro entonces ¿qué pasa? que simplemente por producto escalar de lectores podemos saber ver el ángulo que tenemos entre la tangente y nuestra dirección y si ese lo que hacíamos un movimiento un giro más brusco y si estábamos por dentro es decir si estábamos en el interior del ángulo lo que hacíamos era que el giro fuese muchísimo más suave de esa forma si nos íbamos a salir al girar giraba muchísimo el coche y nos acercaba la tangente si nos habíamos ido por dentro que era una cosa que nos daba mucha rabia a Jorge y a mí en un juego de coches nunca te das o sea darte por dentro salirte por dentro de una curva es algo que no le pasa nunca a un piloto te puedes salir por fuera porque vas pasado pero salirte por dentro salvo que tengas un choque con algo digamos que la fuerza centrífuga nunca te deja irte hacia adentro entonces lo que hicimos de esta forma es proteger eso de irte por dentro como era tan crítico con el joystick pues de esta forma lo que hacíamos es que sección transcripción en las curvas el coche se iba acercando a la trazada de la tangente de las curvas esto al final lo aplicamos bastantes veces en otros juegos pero aquí abajo se pongo un ejemplo de un videojuego que hicimos para móviles en 2005 Fernando Alonso y en 2007 me parece 2006 Pedrosa y estos juegos lo que hacían era como había más pilotos en pista esa trazada ideal en vez de ser una sola tangente lo que hacíamos es con curvas de Bézier hacer un mapa la trazada que nosotros queríamos por dentro y la de por fuera y tal y los pilotos en el juego pues se metían por la curva que fuese y utilizaban según el cual fuera su posición por lo cual es como sofisticar este sistema con curvas de Bézier que puedes tener mucho más grano fino en la trazada ideal pero básicamente el principio es lo mismo estás por fuera te hace girar más rápido y si estás por dentro te hace girar más lento este es un poco el secreto de la conducción bueno el sonido simplemente contaros también porque hay gente que le llama la atención que es podemos digitalizar frases y ir poniéndolas no siempre pero si sales de una recta lo normal es que es esta situación y metes una frase de aceleración y al final todo esto encajaba muy bien y quedaba muy sorprendente respecto a a lo que me estaba comentando Julen que es lo que os voy a contar ahora hicimos unas primeras pruebas en un salón había dos tipologías de salones los más casual que estaban en centros comercial los que eran más de barrio donde el público siempre el mismo entonces hicimos pruebas y lo que decidimos bueno Gael como que conocía muy bien el mercado decidió que esto había que protegerlo porque había una piratería súper profesional en aquel momento que tiraban hasta de microscopio y mirar las obleas de silicio y copiarte radicalmente o sea y funcionaba así y tenía laboratorios para hacerlo entonces se dieron cuenta de que si salíamos tal cual pues probablemente iba a ser un desastre porque nos iban a copiar enseguida y lo que pasaba es que te copiaban y no era un mercado muy cerrado se conocían mayoristas y tal y de cuanto salía una copia que siempre salía más barata que la original dejabas de vender al día siguiente porque empezaban a comprar la copia siempre que la copia funcionase claro entonces la clave era proteger muy bien la placa para que no fuese copiable o si era copiable que no funcionase bien entonces hicimos como una doble estrategia por un lado una protección por software que era como lo que llamábamos putadas perdón por la expresión pero ahora sí era una serie de putadas concatenadas la idea era hacer una serie de comprobaciones durante la partida pero muy raras es decir, por ejemplo entra una moneda hay dos exhibiciones dos demos entra otra moneda alguien muere en un tramo dos demos siguientes haces una comprobación y mira si estás corriendo en una placa original que eso lo hacías mirando un hash o mirando una posición de memoria a ver si tenía un valor concreto eso no podías hacerlo directamente porque en las pruebas de laboratorio de la copia pirata enseguida miraban donde harías lecturas de memoria y si lo hacías muy pronto te lo descubrían y te lo eliminaban te lo hacían en un bypass entonces si lo hacías con una vamos a decir una secuencia tan rara era muy difícil de reproducir en laboratorio se reproducía cuando había condiciones de juegos reales con mucha gente jugando pero si no no se fue entonces era una manera por software también la protección más eficaz fue la de que era un chip que era en aquel momento era bastante nuevo porque tengo entendido y Javier Valero que era ingeniero de hardware de Gaelco decidió que íbamos a incorporar el Dalas como protección por hardware que consistía en meter un chip que estaba dentro de una carcasa si levantaba esa carcasa para copiar ese chip tenía una batería y se descargaba se descargaba inmediatamente se quitaba el contacto y se borraba la memoria con lo cual lo que me dijo Javier es tienes que meter toda la conducción en un K que es lo que tiene el Dalas y yo lo que hice fue extraer las cosas más críticas de los algoritmos de las tangentes y tal lo metí ahí y claro al final estaba muy protegido salió bien el sistema de hecho salió una copia en Italia esa copia iba fatal porque no se podía conducir el coche se chocaba con todo no tenía la conducción no consiguieron sacar el Dalas y hasta se les puso una demanda me pidieron que les imprimiese todo el código imaginad todo el código una empresa matricial como así o sea un juez y el juez dijo esto no no se atrevió a decir nada al final la demanda no salió adelante pero conseguimos parar las ventas de la copia porque básicamente no funcionaba no porque la demanda prosperara ¿no? y este fue un poco el tema del Dalas y yo creo que aquí nos podrías contar un poco tú cómo cómo te apuntó a ti el tema del Dalas un poco ¿no? si pues claro todas estas protecciones que ellos hacían para que que no se pudiesen hacer copias copias piratas de los juegos pues al final nos atacó cayendo a nosotros el problema de forma o sea los daños colaterales de esa protección era que que luego a la hora de meterlo en un emulador pues no podías no podías emularlo porque funcionaban exactamente esas protecciones entonces llegaba el momento de cuando llegó el punto de mame yo tengo el el Warrali dumpeado eso lleva un 68.000 lleva dos tilemaps lleva sprites vamos es lo que llevaban casi todos los juegos de aquel momento eso en mame está más que emulado y decía ¿por qué no puedo jugar yo a Warrali en mame? claro pues porque ese juego tenía las protecciones para evitar que hiciesen las copias de hardware y eso nos está afectando a nosotros también realmente el juego tenía tenía dos protecciones que era el Dalas el famoso Dalas y otra protección que era que la RAM de vídeo estaba encriptada pues la RAM de vídeo era cuando yo voy a poner el texto tal o voy a poner el trozo pues en vez de poner el código 27 que tengo que poner para que salga este trozo de pista yo ponía el 4 y eso internamente o el hardware que había dentro de los chips de la placa lo convertía y acababa escribiendo el valor correcto para pintar eso estaba en MAME era conocido sabían que estaba ese problema y aprovechando había un no era un fallo pero bueno tal y como estaba diseñado las escrituras eran encriptadas pero las lecturas no entonces tú podías escribir el valor encriptado pero cuando lo leías leías el valor desencriptado que eso también lo utilizaba a comprobar creo que si era no utilizaba sacaba de ahí para hacer un salto en una tabla entonces si no lo habías desencriptado bien acabas ejecutando basura por ahí entonces cogieron de MAME enchufaron un emuli 68.000 un fluke de estos que lo ponían ahí generaron todos los valores escritos y los leyeron todos el problema que eso dependía también de la dirección en la que lo escribías no era solo el valor entonces empezabas a multiplicar tengo 16 bits de valor y me parece que eran 17 bits porque eran 128 kars de videoramp hay 8 gigas de datos pero luego resulta que esto después que WordRally tenía una vuelta de tuerca más extra cuando escribí hacías una escritura de 32 bits en el 68.000 la encriptación del 16 en 16 primero escribe uno luego escribe el siguiente esa escritura específicamente la encriptación del Word del que habías escrito entonces la tabla comenzase a tener ahí permutaciones de gigas y gigas y gigas y gigas entonces esa tabla inicialmente estaba incompleta una parte estaba hecha con tablas y otra parte estaba intentando adivinar el algorio eso no lo supimos hasta que no llegamos a la siguiente protección que era el Dallas el Dallas era un chip que internamente era un procesador muy sencillo un procesador de 8 bits un 8051 que tenía creo que era 32K como mucho de ROM dentro creo que no se usaba no se usaba todo el año como 8K así lo que se usaba y tenía la peculiaridad de que estaba diseñado para que no se pudiese leer ese chip llevaba una RAM donde se almacenaba el programa una RAM alimentada con una batería como decía él si quitaba esa batería esa RAM se borraba pero además el cómic de esa RAM no se grababa tal cual era el programa sino que a través de un loader que tenía el propio Dallas se le enviaba por una conexión serie por lo cual cada una de las placas tenía que programarse una por una ese Dallas generaba una clave aleatoria interna que se guardaba dentro que no se podía leer y usando esa clave encriptaba lo que se estaba escribiendo con lo cual cada placa de WordRally tenía una copia distinta del programa almacenado en la RAM y además ese chip tenía un pin que se llamaba el SDI que era self-destruct input que cuando ese pin se activaba se borraba esa clave que tenía dentro con lo cual intentaba ejecutar el código pero como la clave estaba borrada empezaba a ejecutar basura y no funcionaba nada entonces en MAME estaba funcionando el juego estaban funcionando los timemaps o eso creíamos pero el juego no funcionaba porque al arrancar daba error del coprocesador me lo salto me lo salto pero luego no funcionaba el input no se movía el coche no se manejaba en el WordRally por ejemplo creo que las flechas tampoco salían la indicación de hacia dónde eran las curvas entonces claro hacer que eso funcionase en algunos juegos de MAME se hacía digamos en alto nivel pues cogías MAME y intentabas intuir qué es lo que estaba haciendo y si no era una operación muy compleja pues regulaba pero WordRally era muy complejo lo que hacía dentro no sabíamos qué hacía exactamente ahora nos comenta que estaba haciendo los cálculos de las tangentes y todo eso todo eso adivinarlo sin saber cómo funcionaba originalmente era muy difícil además que no existían copias sin proteger porque el otro juego de Gaelco a veces no sé si sin querer o por qué aparecían copias que no estaban protegidas entonces claro si estaba la copia sin proteger sacabas el código de ahí lo metías ahí el otro sabías ya lo que tenía que hacer y ya lo hacías funcionar entonces en el caso del Dalas era imposible sacar ese programa y todo siguió así durante 15 años 15 años sin que nadie pudiese hacer funcionar el WordRally en otra cosa que no fuese la placa original hasta que por casualidades de la vida coincidimos en la charla de retracción también en la Jaila Lamparty de 2008 en Retro Lleida coincidí ahí con una mesa de redonda que dábamos David Guaita Javier Valero y yo Javier Valero es quien diseñaba el hardware de Gaelco es uno de los fundadores de Gaelco entonces por la mañana habíamos estado hablando de los juegos que hacía entonces yo le comenté lo de WordRally pues es que el WordRally es un juego súper querido que no podemos jugar porque no tenemos el programa del Dalas él me estuvo comentando todo lo del Dalas y tal me habló también de creo que el juego que decías tú que hiciste el tercer espiral creo que era que estaba haciendo un juego a poco para Radical Rikers entonces estuvimos comentando esto pues él era de creo que vivía en Lleida o por ahí entonces él ya se fue a su casa a comer y la charla la teníamos por la tarde y estábamos por la tarde en la charla y estaba hablando de emuladores de Mame y tal y la que estaba hablando también de las recreativas y llega un momento de la charla y dice bueno pues te voy a dar una cosa grabando al bolsillo saca un pendrive de Gaelco y dice toma aquí tienes el programa del Dalas sin encriptar para que podáis emular el World Rally entonces bueno ahí vamos eso fue ahí como que se había aparecido ahí el milagro que todos estábamos esperando para poder jugar a World Rally yo rápidamente ahí se lo comenté a Manuel Manuel Abadía que se conocían los drivers de Gaelco para Mame y que llevaba mucho tiempo ya retirado del Mame y vamos cuando recibió el correo a los 10 minutos me escribió y me dijo me has hecho volver a Mame me has hecho ahí recuperar la ilusión ahí en hacer funcionar el World Rally entonces esto en un par de semanas acompañamos el core que había del 80-51 para meter todos los periféricos extras que tenía en Dalas y entonces ya estaba funcionando el coprocesador claro nosotros no sabíamos que hacía el coprocesador simplemente como el core estaba funcionando el programa lo teníamos lo pusimos y ya todo daba ok todo funcionaba entonces descubrimos el problema de la RAM de vídeo y claro de Mame no sabían no sabían por qué algunos times salían bien y algunos salían mal entonces como teníamos el contacto de Javier Valero pues yo seguía hablando con él él me decía que no se acordaba muy bien de cómo funcionaba eso a ver si le podía dar alguna pista de qué es lo que nos hacía falta entonces le estuve comentando pues todo lo que teníamos las tablas y tal y entonces él nos dio la pista ahí de es verdad cuando se hacen escritura de 32 bits hay que coger en los otros 16 bits anteriores entonces justo con eso pues ya tuvimos ya toda la información ahí dentro de Mame hay gente que son matemáticos ahí unas matinas que son capaces de sacar el algoritmo a partir de las tablas pueden ir viendo o sea sacaron ahí un algoritmo súper complejo además por sumas restas y tal y entonces ahí ya teníamos el Borrali por fin funcionando hubo que añadir de extra pues lo de la fase de la noche porque eso era era un añadido al hardware que no tenía los otros juegos anteriores de Gaelco pero Mame todo funcionaba por módulos entonces al final tienes casi todos los juegos de Gaelco usaban lo mismo no es el mismo sistema pero este utilizaba de extra que era capaz de que cuando tú pintabas un sprite con un plan determinado en una posición hacía que ese sprite en vez de pintarse tal cual cambiaba la paleta de lo que quedaba debajo entonces cargabais supongo la paleta oscura luego la paleta iluminada y hacía que pues los focos en realidad eran un sprite con la forma del foco y entonces donde caía eso se veía la parte iluminada y donde no estaba se veía la parte oscura y así pues se consigue Mular el Borrali pues gracias a Javier y al Dalas pero claro seguía habiendo juegos de Mame que seguían usando el Dalas y por tener la protección de un juego eso no nos habría para nada ninguno de los demás juegos por ejemplo Thunderhook 2 o el Borrali 2 y estos juegos se mantuvieron así hasta el año pasado o sea 25 años por lo menos porque el Borrali no salió un par de años después pero más de 20 años protegido ya lo querían algunos juegos de PC por seguir estos 20 años sin que nadie le apropiara hasta ahí descubrió una forma de leer el Dalas a base de esmigear el bus además el Dalas tiene muchas cositas ahí para evitar que lo piratee porque cuando va a hacer una lectura a veces hace aleatoriamente lecturas a otro sitio para despistar para que no sepas si estás haciendo una lectura buena o mala además estas lecturas siempre son las mismas o sea no es aleatorio y dices vamos me quedo con las buenas cuando lees esto siempre haces primero una a otro lado entonces no sabes cuál es la buena es esta o es esta estaba diseñado ahí muy bien además había una versión militar que tenía incluso una capa encima para que no lo pudiesen leer con microscopio de no sé qué con las cosas ahí súper avanzadas que había para poder leer todas esas lecciones pues existió una versión aún más avanzada que esta y el año pasado por fin consiguieron leer a base de pues una FPGA enchufada al bus de datos al reset a los puertos del Dalas porque al final era el único controlador entonces tenía un puerto ahí de 8 bits sin usar y hay una instrucción del 8051 que saca esto por el puerto C entonces enchufaron ahí a base de ir probando a darle diferentes valores a ver qué es lo que hacía ¿no? le vamos a ir probando a base de prueba de error conseguir escribir un mini programa que lea toda la memoria y la saque por ese puerto y así consiguieron sacar el programa del Thunderbolt 2 y del War Rally 2 y por eso ahora ya se puede jugar en mame y además no solo eso sino que todas las placas que mueren porque la batería se agota se pueden volver a programar y a resucitar de hecho yo tengo una placa de War Rally que la compré averiada y lo primero que hice fue se había acabado la batería bueno ya se había roto la batería la batería está dentro de un bloque bueno la tenemos para el masacre la tenemos guardada dentro de la máquina está funcionando ahí si hay que ser el Dallas el Dallas está aquí dentro de este bloque de plástico que pone no quitar al final está pegado ahí entonces lo quitas está el Dallas aquí y una batería aquí pues la batería se había roto entonces al soldarla tiene unos pines de programación entonces claro no tenemos el circuito de programación original pero al final es un puerto serie enchufado al PC con el hiper terminal de Windows se le transfiere porque tiene ahí un pequeño ladder y vuelve a funcionar la historia de cómo acabó esto siendo emulado y todos los problemas que nos pusieron estos señores para que no pudiéramos hacerlo funcionar indirectamente porque ellos lo querían para no piratear me imagino que algunos de vosotros tendréis algunas preguntas o sea este es el momento de hacerlas levantad la mano y os pasamos el micrófono que sean cortas cortas que sean cortitas que no tenemos mucho tiempo les hemos dejado hablar para que perdón el Dallas ¿qué modelo es exactamente? el nombre que tiene el micro no solo el Dallas el Dallas es una empresa ¿el nombre del micro? mira que no me acuerdo el modelo creo que es el DS5002 o algo así si se abre esto DS5002 FP creo que es hay un modelo superior que tiene más letras después el de FPS el que es especialmente protegido y el que no tiene el FPS el que usaba un ellos que ya está suficientemente protegido si, si la que tarda en cargar aquí me gustaría saber este Galco invierte mucho dinero en securizar este juego me gustaría saber por qué este juego y qué pasó con los otros que ya ellos sabían que el juego iba a vender muy bien ellos ¿cómo midieron eso? ¿cómo decidieron que este sí otro no? sí bueno realmente es que lo bueno de este sector es que tú hacías pruebas antes de salir y podías medir porque el cajón te decía lo que ibas a vender es decir podías comparar con otras máquinas que estaban en ese momento recaudando tenías la comparación de la recaudación de todas porque eso era conocido por el dueño del salón digamos lo gestionaba y podías hacer pruebas en diferentes países y ver antes de salir si iba a ser un éxito o no entonces claro esto el problema o sea lo que fue que además nos tuvo como todo el verano protegiendo la placa haciendo todas estas cosas que ha comentado Miguel Ángel más otras que hicimos como por ejemplo bueno eso de la máscara de luces lo hicimos para mejorarla ya que teníamos casi 3 meses para implementarlo en Dallas para hacer todo pues dijimos vamos a meterle una máscara ahí para que tenga tramos nocturnos que le falta esto que nos quedamos con ganas de hacerlo pues lo hicimos en ese momento quiero decir que con todas estas pruebas ellos sabían seguro que esto iba a ir muy bien entonces bueno pues tomamos el tiempo perdimos 3 meses para salir pero ganamos llevando protegida que era clave bueno la placa la recogí hace 2 meses y ¿cómo se puede saber más o menos el estado de la placa? si sigue si la han modificado ya para desprotegerla o sigue protegida? ahora mismo es infugable lanzan el juego y en cualquier momento se va para la tercera del coche no hay placas que no sean que no sean originales de War Rally o sea todas las placas son originales y el programa no existe la diferencia entre una placa reprogramada y una original no es ninguna aquí se le vuelve a programar ahí en la foto se ve que hay un pequeño conector de programación aquí abajo cuatro pines ahí ahí se conectaba un circuito de programación que tenía Gaelco que no tenía que hacer placa por placa ponía y le cargaba el programa si la placa se ha muerto porque la batería se ha agotado y se le vuelve a programar el DALAS es exactamente igual que la original se ha cargado el mismo programa que tenía originalmente si el problema es que se te está yendo hacia los lados ¿te juegas con joystick o con volante? con joystick y tienes configurado bien los DIMS para funcionar con joystick supongo pues eso puede ser alguno de los de los pathways que hay aquí que hacen el interface con el llama que o está temblando ahí está ahí está muerto entonces está oscilando que a veces te dice uno o cero y se te va hacia los lados si fuese óptico podría ser que estuviese sucio el sensor óptico porque el volante óptico al final es como un ratón de PC lleva unos unos leds ahí como una cinta o un disco ranurado entonces si hay si no están funcionando bien esos leds o uno se ha agotado y están haciendo menos o se podría cambiar pero si es por el joystick no creo que sea un fallo de programa porque además estando tapadas las EPROM no se han borrado sí hay algunos los chips aquí que hacen de interface con el llama pues es mirar que claro lo problema es que están soldados hay que desoldarlos si no estoy viendo aquí un chip que está un poco sucio que podría ser etc tiene un cortocircuito ahí en una pata y está en la zona de está por la zona ahí de los de donde podrían estar los inputs entonces igual limpiándole ahí esa suciedad que tiene se puede solucionar algo pero es muy gustoso es tecnología que tiene 25 años y algunos se cascan sobre todo muchas se cascan por estar apagadas mucho tiempo y luego encenderla entonces el esfuerzo que tiene ahí de haber estado apagado y al encenderla y luego la tienes encendida como aquí la tenemos todo el día lo veamos por la mañana y no arranca o empieza el chisporrotear la última hora de la tarde son placas muy bien hechas es decir la Elco tenía esa fama en toda Europa las placas que hacían siempre eran como se ponía Made in Spain era una garantía porque estaban hechas por la Elco entonces hombre claro son muchos años y se ha llevado algún golpe yo tengo por ejemplo un Subplanet y funciona perfectamente lo que pasa es que tengo un problema con el monitor y es CRT se rompió que es lo primero que se rompe el monitor pero la placa funciona todavía como el primer día bueno chicos se nos ha acabado el tiempo tenemos que ir despejando esta zona agradeceros a todos a veros que os habéis acercado aquí vamos a darles unos regalitos a los ponentes y si tenéis alguna pregunta adicional pues estamos luego en nuestro stand de retroacción en Retroduzcal aquí atrás estarán por allí así que les cogéis por banda y les preguntáis todo lo que queráis ¿vale? y está el Guardalín para jugar así que bueno pues un aplauso y hay un torneo también de última hora ¿no? a las 6 bueno muchas gracias a los dos y por favor poneros en pie que os vamos a hacer entrega de unos regalos chapelón de chapelú es que ricasco por venir gracias poneros luego también tenemos una camiseta de retroacción de retroacción sí así está bien perfecto el diploma acreditativo y el púster del evento para que lo luzcáis y bueno por supuesto unas botellas de chacolí para que las disfrutéis retro chacolí para que las disfrutéis pues nada gracias y bueno os invitamos a visitar nuestro stand que está aquí detrás detrás de aquí del stand de charlas y eso recordamos que a la tarde nos queda el torneo de World Rally que serán las 6 en la recreativa con la placa original y tendremos agua aferrada de juez ¿no? ok gracias a todos seguir disfrutando no tú no puedes participar que seguro que sabes trucos